Este es un día donde un grupo de pacientes se juntaron para tratar de poner como fecha el 8 de mayo, como día internacional, para concientizar a la población. Debido a que esto es una patología, el cáncer de ovario que lleva muchos casos en el año, o sea, más de 2.400 casos nuevos en el año, y lo importante para dar el mensaje a las mujeres es que tienen que hacerse los controles anuales, sí, los controles ginecológicos. Es un tumor que, lamentablemente, a veces avisa, cuando avisa, lo hace en estadios muy avanzados de la enfermedad, por eso, marcar y remarcar la importancia de estos controles ginecológicos. En este caso, en particular, el cáncer de ovario principalmente se diagnostica de mujeres de 50 años para arriba, pero siempre es importante que a partir de los 30 años uno ya tenga que hacerse los controles ginecológicos, y como vuelvo a remarcar, también estar atentos, escuchar el cuerpo, que si aparece algún síntoma, a pesar de que nos hagamos los controles, y vemos que no pasa, este síntoma consultar para, obviamente, tratar de detectarlo en estadios tempranos, donde la posibilidad de curar es muy alta. En el cáncer de ovario no hay un síntoma característico como por ahí en otros tipos de tumores, pero sí puede presentarse con distensión abdominal, que es cuando aumenta el diámetro de la panza, para que se entienda, constipación, puede haber diarrea, pérdida de peso, o sea, son síntomas bastante inespecíficos, por eso hay que estar atentos y escuchar el cuerpo y eventualmente consultar a un médico para que, obviamente, empiecen a hacerse los estudios de control. En realidad esto sí viene aumentando en las personas más jóvenes, pero fíjate lo que te comentaba hace un ratito, la mayoría de las pacientes que debutan con un cáncer de ovario lo hacen a partir de los 50 años. Son mujeres que vienen con otra mentalidad, pero la idea por eso es concientizar de que es importante, a pesar de que uno tiene 50 o 60 años, empezar a hacer los controles si no los hacían o continuar con los controles. Esto generalmente, como te comentaba y tal cual remarcabas vos, una diarrea, por ahí uno la asocia a algo que comió y le cayó mal, pero si este síntoma persiste, a pesar de hacer un tratamiento médico o la dieta, tratar de volver a consultar con su médico clínico y eventualmente ahí el médico clínico es quien la va a derivar a un ginecólogo. Obviamente si presenta algún signo de sangrado o algún otro síntoma característico, por ahí eso empuja a que la paciente vaya a consultar con el ginecólogo, pero siempre escuchar el cuerpo.